Lamentablemente en la ciudad de Leonidas Proaño, aproximadamente a las de 17 horas con 45 minutos, reportaron una persona fallecida. Al momento las unidades se encuentran en el lugar haciendo las verificaciones, justamente con personal de criminalística Irina Seb, tratando de verificar la identidad de la víctima y levantando los indicios que posiblemente podrían estar en el lugar. Están justamente haciendo la verificación del hecho violento, hasta el momento no han reportado ningún herido, y por eso las unidades se encuentran en territorio.